A pesar de que en pleno siglo XXI se habla de una apertura ideológica de creencia y de preferencia sexual, lo cierto es que se mantiene la discriminación y exclusión hacia quienes deciden evidenciar su vida sexual. Por ello, comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual reciben escasas oportunidades de desarrollo en el deporte nacional. Sin embargo, recientemente la Federación Mexicana de Baloncesto dio a conocer que abre sus puertas del deporte de las duelas en la categoría lésbico-gay. Este año estamos convocando a un torneo de equidad y género, donde inclusive los amigos y los compañeros, tanto mujeres como hombres, que no tienen oportunidad prácticamente en ninguna parte del país de jugar. Con lo anterior, se abre un espacio para algunas de las más de 7 millones de personas de la comunidad lésbico-gay que tengan dentro de sus aficiones el deporte y en especial la práctica del baloncesto. Vamos a hacer un torneo porque nos interesa tener un selectivo nacional lésbico-gay para poder representar a México en el torneo mundial, en la Olimpiada Lésbico-Gay que existe ya. El deporte, en sus diferentes disciplinas, ha tenido en tiempo reciente casos destacados de quienes declaran abiertamente su homosexualidad, como el basquetbolista de la NBA Jason Collins, el futbolista alemán Thomas Hiltz-Pelger, la tenista Martina Navratilova y el clavadista Greg Luganis. Con imagen de Norma Patiño y Carlos Velasco, informó para México Nueva Era Televisión, Javier Briseño.